Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta como estáis viendo en Minecraft Nos encontramos aquí en Mega Skyward, este super modo de juego en el cual nos lo pasamos todos genial Y mola un huevo, vale, en fin, vamos a darle caña Uy, de momento flipa con la armadura que me ha tocado, tampoco puedo flipar tanto No, tío, yo había cogido una espada, me la han quitado, me la han quitado En fin, chicos, bueno, nada, me han quitado mi super espada, así que habrá que pegar con un hacha, os parece Creo que el hacha es lo que más voy a ir quitando, no lo sé, bueno, en fin, pues nada Este tío está loco, tiene un problema cerebral, ¿qué haces saltando, tío, así de... del tirón? Bueno, espérate que hay dos... ¡Vamos a saltar, venga, vamos, vamos, vamos! ¿Por qué dos? Claro que sí, venga, venga Uy, 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 espérate que se meten los del otro equipo Vale, aquí va siendo hora de huir Va siendo hora de huir un poquito, un poquito Yo me voy a subir encima del árbol y ya está Vale, chicos, estamos, estamos a salvo Bien, me dirán, ¿tienes algo para pegar mejor? No, o sea, la verdad es que no he conseguido gran cosa Me cago en todo lo que se venía Vale, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, y esto por aquí Bien, pues nada, oye Aquí estamos encima de un árbol Vale, espérate, espérate Espérate, que yo creo que ahí mi compañero Va a necesitar un pelín de apoyo ¡Ahí está, qué grande! Vale, vale, vale Que no, que no, que yo soy tuyo Vale, vale, vale Perfecto, chicos, ahora es cuando tenemos que hacer así rapidísimamente Pillar la espada de diamante, perfecto Vale, voy a pillar también las botas Hay que pillarlo todo rápido, pero con cuidado porque nos pueden venir por cualquier lado, ¿eh? Eso es Ahora mismo estamos imbatibles Y un casquito no habrá por aquí, ¿no? Aquí no nos pasa de encantar, no nos pasa de encantar de diamante Ojo, ¿eh? Ojo Vale, 8,25 de daño Madre mía, por favor, cuánto daño quita esto Vale, y un casquito como que no, ¿verdad? Vale, un halcón cantado, sí Y manzanas de oro, estoy viendo aquí Vale, espérate ¡No, mierda, he tirado el casco! Mierda, mierda, vale Ahí había un casco Vale, poder uno Pues nada, chicos Aquí estamos en... Es que tengo muchas ganas de jugar, ¿verdad? Eh... Vale, no Espérate Tío, el casco se lo va a quedar el tío este Ya lo ves que lo estoy viendo Es que lo estoy viendo Me cago en... Se lo ha quedado, ¿verdad? Tío Nos estamos rayando A ver Vale, me va a quedar esto que quita más... O sea, que tiene más protección Y voy a pillar el casco de... No, mira, me cago con mi casco y ya está Pues algo Bien, chicos, vámonos por medio Venga, venga Que me noto potente No sé cuánta gente quedará Madre mía, va hoy esto un poco... ¡Bueno! Oye, esto va un poco... Lagueadín, lagueadín, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, no sé cómo no me lo ha pegado, sinceramente ¡Ah, por medio! Venga, va La verdad es que he jugárselo un poco Pero bueno, a ver ¿Esto qué? Splash potion of potion ¿Qué es esto, tío? Poción de regeneración Venga, va, me la tiro Vale Yo creo que me lo puedo llevar fácilmente, o sea Madre mía, cómo pega, niño, por... Pero, tío, pero, tío, pero... ¿Cómo pegaba este hombre? De verdad, vale Las manzanas de oro, las manzanas de oro y las enderpearl Vale, las tengo, las tengo, las tengo Tranquilos, tranquilos Uff Estaba ya el límite pillando cosas y me daba miedo Vale, tengo enderpearl, chicos ¿Esto cuánto quita? Sí, de daño Vale, 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 vale 8,25 Uy, 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 uy Cuidado, vale, vale, vale Uye, uye, vete, vete Porque como te quedes, amigo Venga, hasta luego Se cae, ahí está Bien, genial Me gustaría pillar flechas Es algo que no tengo Espérate, porque... Flechas aquí creo que tampoco hay Flechas es algo que todavía no he pillado Y es que soy tonto No sé por qué no lo he pillado En fin, quedamos 12 teams Vale Por aquí en medio no veo yo gran cosa A ver si en los cofres hay algo Supongo que no Efectivamente Estoy todo pillado Vale ¡Continue! ¿Y este tío de dónde aparece? Pero, 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 pero ¿Tú de dónde apareces, amigo? ¿Pero de dónde? Vale, dale, compañero Dale por ahí, dale por ahí Estoy un poco tocado Dale, buena, buena, buena Así es, juego en equipo Claro que sí Pim, pam, pum Vale Eh... 8,25 Quita mi espada Esa 6,25 6,25 Vale Un casquilo por aquí Chetado no habrá, ¿verdad? Si por alguna Vale, aquí, aquí, aquí Aquí hay uno de hierro Que me viene genial Perfecto Vale, ya voy bastante mejor Chetado Flechas no habrá Por un tío Flechas, ¿qué pasa? O sea, no hay en este mapa ¿O qué pasa? No lo sé Bueno, en fin Vale Ojo porque esta partida Se está encarando bastante bien La verdad Tenemos 7 malditas enderpearl Estoy viendo aquí abajo Un señor que va a pillar, chicos Sí Compañero mío Vale Se las pila No tengo flechas, tío Me gustaría muchísimo Tener flechas Pero bueno Vale, tío, este Se pone a dispararme ahí En plan, saco Cuidado que te dan por detrás, amigo Cuidado Madre mía Me está quitando mucha vida Es que eso Creo que tiene algo con poder 3 A ver Vale Hola, ¿qué tal, amigo? Vale, vale Pero ¿cómo que no le quiero...? Pero... Vale, al fuego, al fuego No, tío, tío Ha salto al fuego, el desgraciado Vale, vale Tranquilo que... Lo reviento, ahí está Genial, genial, genial Pillamos aquí la lavita Flechitas tú tampoco tienes, tío Tío, nadie tiene flechas, macho Vale, comemos Vale, 10 minutos 10 minutos para que acabe esto Vale, vale Está la cosa... No sé, tío Me está resultando demasiado fácil Flechas, flechas Acabo de ver flechas, vale La cosa está en pillar una Y ya pues... Cuando pasemos por encima de donde haya... Ahí está, ya tengo dos flechas Perfecto Vale Uy Con este tío podríamos acabar fácil No, compañero, no te la juegues Yo tiro a underpearl, chicos De verdad, o sea Paso de jugármela Tiro a underpearl Han tirado a mi compañero, tío Si es que yo lo sabía Ahí está Para su casita Ya tenemos aquí... Vale Dos de esos han sido... Refileados O como se diga Refileteados Vale, espérate Mira, vamos a hacer así Espero no caerme, por favor Uf Vale, estamos, estamos, estamos Tío, que los cofres estos ya tienen cosas nuevas ¿Has visto? Genial Con cuidado, chicos Con cuidado Vale, vale Es que claro, esto... A ver, espérate Retroceso Retroceso 2 Madre mía No hay ninguno con poder 3 Que va, ¿no? Pues nada, oye, pues nada Vale Voy a seguir por aquí A ver si encuentro algo... Recomendable en estos cofres La verdad es que en estos cofres encuentras cosas bastante chulas Sinceramente, ¿para qué nos vamos a engañar? Vale, aquí ni nada En fin, voy a ir ya al ataque Hola, ¿qué tal, amigo? Ostras, como retroceso un niño Vale, es que... Pero en realidad el de poder quita más daño, ¿sabes? Vale 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 Cuidado Tengo un tío detrás, creo, ¿eh? Vale, no Ok, pues vamos a ir a por este señor Aunque había otro por allí, ¿no? No sé, tío En fin, vamos a ir a por este Tío, no me toques la moral, ¿eh? Señor de esto Ahí está Vale, el tío está subiendo para arriba Hombre, subir para abajo es un poco complicado Oye, quedamos cinco, tío Y como si este es mi primera partida Ganada en Mega Shiger, tío Vamos Se cae ese tío Madre mía, tío Le he matado a la vez que sacaba patatas de mi inventario O sea Nada tiene sentido en esta vida Bien Vale Tenemos allí un tío que hago Le tiro una enderpearl Yo creo que sí Tengo seis enderpearlas todavía O sea Vamos a empezar a tirarla, chicos Yo creo que es lo que vamos a hacer, ¿eh? Vale, no Allí, allí, allí La clave sería ir allí, chicos La clave sería ir allí Empezar a, yo qué sé Quemarles o algo, ¿sabes? Claro, claro, claro Genial, genial, genial Perfecto Lo quemamos, lo quemamos, chicos Lo hemos quemado Lo hemos quemado Genial Vale Y ahora la cosa sería No sé qué se han comido Creo que se han comido poción de fuerza o algo, ¿eh? Eso no me gusta No tengo pico de verdad, tío Jope, hermano No tengo pico, chicos Qué rabia Vale, vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo, de verdad En cuanto salgan No, yo me tengo que quedar aquí De verdad O sea, yo no puedo irme de aquí A ver, a ver cómo hacemos esto, ¿eh? Vale Perfecto, perfecto Perfecto Yo creo que lo tengo Yo creo que lo tengo, sinceramente Vamos, vamos Sí, sí O sea, no me está pegando Sí, sí, lo tengo Lo tengo, chicos Yo creo que Perfecto Lo tiré, lo tiré, lo tiré Vale, pues me falta uno No sé Se está comiendo cosas, tío Pero no sé qué se está comiendo De verdad Y me da miedo A ver, amigo mío Se está tirando mierda Para encantarse algo Voy a romper aquí, tío Voy a romper aquí Tengo que romper aquí Obligatoriamente, chicos De verdad Vamos a ver Cómo acabamos con este tío, ¿eh? Ay, mierda, mierda Vale, vale Me ha pegado, me ha pegado Me ha pegado Vamos a poner esto aquí Ahí va Y que la lava empiece a entrar Genial Venga, le empezamos a meter ahí un poco Vale, cuidado Cuidado que desde ahí tiene la ventaja Perfecto, perfecto Se lo come, se lo come, se lo come ¿Cómo que no se lo come? Ostras, ostras Vale, lo tiré Le he roto la escalera o algo ¿Qué ha pasado ahí? ¿Lo he matado o no lo he matado? No Está en la lava, está en la lava Vale, vale Le he quitado la lava Le he quitado la lava Tranquilo, chicos Ya es imposible que vuelva hacia arriba Se ha quedado pillado en la lava, tío Vale, espérate Que esto se soluciona rápido Esto hacemos así Ahí está, para su casa Perfecto Bien, pues Este... Uf, la gente ya va full diamante, tío Ostras, ¿quién me tira flechas? ¿Quién me tira flechas? Tranquilos Tranquilos Uf, he llegado de milagro, tío Vale, pues Quedamos cuatro teams Quedamos cuatro teams No sé Ostras Suden death Esto ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, tranquilo, 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 tranquilo No os pongáis nerviosos, chicos De verdad No os pongáis nerviosos Que pegue, que pegue, que pegue Eso es, eso es Que pegue, que pegue, que pegue Vale, espérate ¿Por qué hay dragones? ¿Por qué hay dragones? Me voy a pirar, chico Me lo voy a pirar porque el tío este me está Dejando bastante tocaete Vamos, vamos Me voy a subir, me voy a subir Only cinco Estoy muy tocado ahora mismo, eh Algo con poder uno ¿Por qué hay dragones? Vale, acabo de matar a un pinche dragón ¿O cómo va esto? No entiendo nada En fin Vale, quedamos dos teams, chicos Pero es que creo que el dragón se carga Cuidado, cuidado con el dragón El dragón creo que me puede matar Vale, pues quedamos dos teams No sé si dentro de esos teams entraré yo Pero como Creo que Cuidado, cuidado, cuidado Los dragones me dan miedo, de verdad Los dragones me dan mucho miedo Hay un río Vale, voy a venir por aquí Y vamos a ver si consigo encontrar Al señor que queda ¡Joder, hermano! Que está aquí, que está aquí Para acá, chaval Mierda, no le he dado con el... Le llego a dar... Es que no te creo, tío Es que no... No No Pero, ¿qué ha pasado, tío? Me ha dado un dragón, un tortazo Y me he quedado... ¿Qué ha pasado? O sea, como que me ha empujado, ¿no? Partida más rara, tío Pues en fin, nada En fin, chicos Vamos a jugar otra partidita, ¿vale? Esta casi que la ganamos Pero es que no sabía que iban a salir dragones Tío, cosa más rara En mí me ha jugado la última partida A ver qué tal Me cago en todo Pues nada, chicos Ya estamos aquí de vuelta ¿Cómo estáis viendo? Vamos a ver qué tal se os da ahora por aquí Y a ver si conseguimos Ganar Como en la partida anterior Vale, me he llevado la pechera Y encima me he llevado La co... Uh, uh, uh Genial, genial, genial Esto me viene genial En fin, pues nada, chicos Vamos a darle caña A ver qué tal se os da A mí me han quitado ya todos los cofres, ¿verdad? Ah, pues aquí había una fada Bueno, la fada no la necesito En fin, pues eso Vamos a darle cañita A ver qué tal se os da en esta partida, chicos La verdad es que la anterior La hemos tenido ahí Pero eso Era la primera vez que jugaba en... En... Que jugaba en la final De una partida de esta Y me ha salido dragón Y yo sinceramente No me lo esperaba, la verdad En fin Uh, perfecto Me viene esto genial, tío Uh, encima había también aquí Zapaticos Vale Bueno, vamos a darle caña, chicos Con estos superbloques Yo creo que vamos a asaltar Directamente a alguien Como por ejemplo Esta isla La de allí, no Porque están todos pendientes Pero esta Chaval, que la gazo ha metido esto Esta sí que molaría Ah, bueno, tío Asaltarla Ahí está Venga, asaltamos Vamos a subir por aquí En plan de buen rollito Vamos a tirar a tosta peña Creo que Sería genial Ahí está No, no, no Desgraciado, desgraciado Vale, perfecto, perfecto Todos muertos Bien, chicos, bien Vale, nos vamos a poner esto por aquí Eh, pantalón Creo que no tengo Uh, uh, uh Y ahora la cosa sería Vale, vale, tranquilo, tranquilo Tranquilo El tío está atocado El tío está atocado Vale, ya está, ya está Muerto, ahí está Bien Pues perfecto Vamos súper bien Creo que aquí en este equipo No hay más nadie por aquí abajo Efectivamente A no ser que está haciendo shifting Puede suceder Vale, pues nada Vamos bien Oye, vamos bien No me puedo quejar de cómo vamos La verdad Cago, tiro ya para el medio Sigo yendo por las islas laterales Es que me gusta eso de ir por las islas laterales En vez de ir por el medio Por el medio como que es todo muy locura ¿Sabes? Como que pierde la esencia Skywarsera Si vas de isla en isla Como que la esencia sigue presente ¿Sabes? Vale, vamos, vamos, vamos Ahí está Vamos de isla en isla Ojo porque aquí estoy viendo Tres tíos, tres señores muy majos Vale, vale, espérate, espérate Espérate que me da a mí Que va a hacer Va a hacer falta retroceder Venga, sí, sí, sí Ven, ven, vení Tengo fechas para ir y regalar, eh Ya os lo voy diciendo Vale, espérate Porque a lo mejor Tengo que retroceder yo Si venís los tres a saco Vale, espérate Oy, oy, oy Me cago en todo lo que se menea Vale, me hago aquí El megabunker de la historia Joder, hermano A ver Tenía un pequeño problema, chicos Sinceramente tenía un pequeño problema Pero bueno Venga, vamos a por la siguiente Última partida A ver qué tal Pues nada, chicos Última partida Vamos a ver qué tal se os da Y a ver si conseguimos ganar Hombre, ganar Ganar dos que sea muy fácil aquí Pero bueno En fin, lo intentaremos Vale, me llevo el pantalón No sé si me lo he llevado, la verdad Vale, sí me lo he llevado Me lo he llevado, perfecto No, pero no me va a dar tiempo A pillar ninguna Ninguna arma, tío En fin, pues nada Al menos tenemos bloques Mira, al menos Algo es algo En fin, pues nada, tío O sea, no, no, no Tengo arma Tengo un maldito hacha de mierda Pero da igual Da igual No pasa nada Vale, tenemos poción de velocidad Perfecto, perfecto Esto me da mucha agilidad De verdad Hombre, normal Es que es para eso, la verdad No, pero de verdad, tío Yo con la poción de velocidad Me... No sé, soy más feliz, ¿sabes? Soy mucho más feliz Vale, me voy a jugar, eh Me voy a jugar Me voy a jugar Me la estoy jugando demasiado En realidad, eh Vale Vale Ya la cosa sería Mira, vamos a intentar Matar a este señor Ahí está Ahí está Yo creo que le matamos Yo creo que le matamos Eso es Genial, genial, genial Nos quedamos con todas sus cosas Y nos las piramos Eso es, eso es Nos vamos, nos vamos Tengo un tío detrás, creo, eh Efectivamente, efectivamente Paca, chaval Paca, chaval Vale, lo tengo, lo tengo, chicos Tranquilo que Este tío Está muerto Perfecto Nos quedamos con la pechera A ver si puedo No, me la han quitado Ay, la pechera la necesitaba, tío La pechera la necesitaba Vamos a fin, da igual Vale, nos quedan ¿Qué cojones es eso? Vaya puente Vale, vamos a empezar a disparar Ahí en plan de lateral Ahí, 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 ahí Perfecto, perfecto ¿Pero qué es eso, tío? Venga, venga Topo bajo, topo bajo ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Están todos ahí en el agua, eh Vale, cuidado Porque como nos vengan por detrás Mira, yo voy a pasar a esa gente, tío Esa gente es muy difícil tirarla Y si Yo qué sé, tío Paso a tirarla, ¿sabes? Prefiero estar pendiente de mi vida Vale Pues vamos a ir a por la peña Creo que es la mejor opción Vale, espérate Espérate que este tío Se pone farruco con el fuego Y eso son palabras mayores Vamos Vamos Creo que puedo, creo que puedo Uf, vale Pude, pude, pude Vale, le he metido un flechazo en la boca Vamos a retroceder Vamos a comer manzana de oro Y mi comp... Oy, oy, oy Vale La cosa se pone tensa Bastante tensa De hecho Cómo pega el desgraciado Cómo pega el desgraciado, tío Cómo pega el desgraciado Bueno, chicos Aquí lo vamos a dejar Han sido bonitas partidas Pero como siempre Es muy difícil Es muy difícil O sea, es lo que hay Pues nada, like, favorito Suscribiros que no lo estáis Nada, pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós